La importancia que CEPSA da a la innovación y que desarrolla en el archipiélago canario se refleja en el proyecto que hoy presentamos a la primera muestra de innovación de la industria canaria. Este proyecto se dedica a reutilizar el aceite vegetal usado o el aceite de fritura, tratándolo en la propia refinería para producir biodiesel. La investigación es para CEPSA una herramienta de creación de valor, de competitividad y de crecimiento sostenible. Una estrategia de I más D que da protagonismo a la investigación aplicada y que se orienta hacia la mejora de los procesos industriales, a la creación de nuevos productos y mejores y a la calidad de dichos productos que ofrecemos a nuestros clientes. Así como también a reducir el impacto que nuestra actividad puede ocasionar en la sociedad. El proceso de hidroesulfuración de aceite vegetal usado o aceite de fritura consiste en el tratamiento con hidrógeno de una corriente de aceite junto con el gasoil que se obtiene de las fracciones de petróleo. Este proceso difiere de lo que se estaba haciendo hasta este momento porque antiguamente se utilizaba otra ruta que se llamaba FAME, ahora se utiliza HVO. La compañía ha preparado una unidad de proceso que tenía convencional para adaptar el funcionamiento de esta unidad al tratamiento de este aceite de fritura. Y es un proceso innovador por cuanto ha cambiado la forma de hacerlo. Y ahora el proceso produce un gasoil de unas características excelentes con respecto al biodiesel que se venía preparando anteriormente. Y para estudiar el comportamiento de la unidad se ha utilizado un convenio con la universidad en el que participa el Departamento de Ingeniería Química y estudiar el comportamiento del catalizador en una unidad de desulfuración convencional como la que tenemos nosotros. El aceite de fritura actualmente se puede encontrar en plantas de aguas residuales porque es un residuo oleoso que se incorpora al agua residual que generan los hogares. Eliminar este residuo favorece el que las plantas de tratamiento de agua mejoren su funcionamiento y además el proceso de tratamiento lo convierte en un producto valioso y con excelente propiedad. Con este proyecto lo que se pretende es que no solo se pueda procesar aquí todo este aceite que se recoge, sino que además se pueda ampliar a que los hogares también puedan aportar ese aceite de forma más micronizada. Evidentemente eso va a significar no solo que eliminamos un residuo que te va a tener unas ventajas medioambientales tremendas sino que además va a generar un tejido productivo porque muchas empresas se podrán dedicar a la recogida de este aceite.